Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo otro video de productos que no me gustaron para nada. Yo creo que estos tipos de videos son súper importantes porque aparte de compartir todas las cosas que me encantaron, me gusta compartir también las cosas que no me gustaron porque yo no quiero que gastes tu dinero en cosas que no te van a funcionar para nada. Si estos son productos que son tus favoritos, perdóname. Estoy segurísima que lo que les voy a enseñar hay algunas personas que les va a encantar y que otro tipo de piel les va a servir, pero a mí nada más no me funcionaron. Así es que vamos a empezar. Voy a comenzar con lo primero que no tiene que ver nada con maquillaje, pero es este antibacterial de la tienda Bath & Body Works. Este está en el olor French Lavender. Me gusta mucho el olor de lavanda. Este huele a ceviche. Haz de cuenta que te lo pones y luego te tallas las manos y dejas que se te sequen y huelen tus manos a ceviche. Y no es que no me guste el ceviche. El ceviche a mí me encanta, pero no quiero andar oliendo a pescado todo el día. Así es que este no te lo recomendaría, pero todos los otros olores que... Bueno, la mayoría de los olores que yo he probado me han gustado bastante. Este nomás huele demasiado a ceviche. Yo sé que es raro, pero no me gustó para nada. También tengo este labial de la marca Bella Pierre Cosmetics. Este está en el color Antique Pink. Aparte de que este color no me quedó a mí. No me gustó cómo se miraba en mis labios. Esta es la fórmula más pegajosa en un labial líquido que he probado en mi vida. O sea, da cuenta que te lo aplicas y dejas que se te seque poquito, juntas tus labios y no los puedes despegar. No me gusta la formulación para nada. Este color no me quedó bien con mi color de piel. Siguiente es este lápiz de la marca NYX. Es el Micro Brow Pencil. Compré dos lápices si vieron mi haul y me encantó el color Ash Brown. Pero el color chocolate no me gustó para nada. Se ve rojo en las cejas. Hace cuenta que es como un lápiz para, no sé, tal vez una muchacha con un pelo rojo. Pero a mí no me quedó. No me gustó cómo se veía y tampoco no me gustó cómo se difuminaba este producto. El color Ash Brown se me hizo increíblemente diferente a este. Yo lo usé una vez, no me gustó y otra vez no lo vuelvo a utilizar. Otro producto que no me funcionó fue este de la marca Basha. Que es el BB Eye Brightener. Haz de cuenta que es como un corrector que te aplicas aquí abajito de los ojos. Se supone que este producto hidrata y corrige abajo de los ojos sus ojeritas. Siento que esto me dejó aquí abajito súper aceitoso. No se me quitaba la consistencia de que estaba como mojado. No me gustó. No siento que valga la pena. Al menos que tengas tú aquí súper, súper seco. Tal vez eso es algo que estés buscando. Pero como yo tengo la piel un poquito grasa, esta no me funcionó. También tengo esta base de la marca Covergirl. Que esta es la Outlast Stay Fabulous 3 en 1. Es una base con protector solar del 20. No me gustó esta base porque todos los tonos son rosas. Todas las bases que tienen en esta línea son tonos rosas. No me funciona. A mí eso no me quedaron bien. Esta fue la base que utilicé en mi último tutorial de maquillaje. El de mi maquillaje para el 14 de febrero. Y se nota muchísimo en este video que esta base no me queda. Ya que estaba editando el video dije, oh my god, esta base no me queda. Yo siento que si tuvieran tonos más amarillos tal vez me gustara. Pero esta no me funcionó. Y por último, este producto tal vez sea un poco raro que esté mencionando. Pero es la paleta Carly Bible de la marca PH Cosmetics. Para ser honesta con ustedes, no la he utilizado tanto como quisiera. No he utilizado todos los colores de esta paleta. Pero todos los que he probado no me han gustado. He tratado de hacer varios maquillajes con estos colores de aquí. Y cada vez que me aplico estos morados parece que traigo un ojo morado. No, honestamente para mí no valen la pena. Me hace triste porque este es un producto que es una colaboración con una YouTuber. Pero aunque esté barato, no quiero que haces tu dinero en algo que en verdad no es tan bueno. Si te gusta a ti, que envidia, que envidia te tengo. Pero esto no me funcionó a mí. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Ya sabes, si te gustó me encantaría que me regalabas un like. No se te olvide de suscribirte aquí abajito si no lo has hecho todavía. Me encantaría que fueras parte de nuestra familia. Que me hace muy 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 feliz. Tampoco se te olvide de dejarme tus comentarios aquí abajito con productos que tal vez a ti no te gustaron. Y eso me ayuda a no comprar más cosas que no necesito. Nos vemos muy pero muy muy pronto. Te mando muchos besos. Bye. Chau. Chau. Chau.